el tema de la ley de seguridad ciudadana, etc. Y también hemos intercambiado criterios con el ministro en la dirección de que el tema de seguridad ciudadana no sea un tema de debate político. Hay una necesidad imperiosa de trabajar de manera conjunta todas las autoridades para reducir los índices de inseguridad. Y ojalá a partir de este trabajo técnico que vamos a desarrollar desde horas de la tarde podamos encaminar una solución a las dificultades de coordinación que hemos tenido con la policía sobre todo en los meses anteriores. Si la policía, el ministerio, el gobierno municipal trabajan de manera coordinada, yo les aseguro que vamos a tener buenos resultados para reducir la inseguridad en la ciudad de La Paz. ¿Cuáles son las propuestas concretas han sido planteadas? Hemos traído la propuesta, les decía, de que, por ejemplo, el sistema de pasajeros seguro que lo estamos implementando en los radiotaxis se amplíe al conjunto de las unidades y a las modalidades del transporte público. También la necesidad de que impulsemos el plan de zonas seguras en el municipio de La Paz, que también es una política que tiene que ver con reducir la inseguridad. Que coordinemos la instalación de las cámaras de vigilancia porque el gobierno municipal tiene un proyecto y ha adquirido cámaras, el ministerio tiene otro. Vamos a establecer un trabajo técnico conjunto para implementar un solo proyecto y no duplicar esfuerzos. Y finalmente, que trabajemos en una adecuada distribución de los efectivos policiales en la ciudad de La Paz, que es donde hemos tenido mayores dificultades y que tienen que ver con este tema de la coordinación que ojalá se empiece a resolver a partir del día de hoy.